Si hay una mujer que en la televisión lo ha hecho absolutamente todo... ...a la que todos admiramos, que sabe renovarse, que sabe estar... ...que es una auténtica showwoman... ...ella es Rafaela Carrá, que además sigue guapísima... ...y acaba de sacar una recopilación, Tuto Carrá, con sus mejores éxitos... Bueno, pues ahora a ti ha estado con la popularísima cantante... ...y ahora, sobre todo, presentadora italiana. Soy Rafaela Pelloni, en televisión me he puesto el nombre artístico de Carrá... ...bueno, no, bromas aparte, soy un poco de todo... ...porque empiezas de una forma y luego maduras y sigues de otra forma... ...te transformas un poco y vas por delante. Yo todo esto no me lo esperaba, sinceramente, porque he nacido prácticamente... ...mi sueño era ser coreógrafa de ballet clásico. Luego he hecho mucho teatro, he hecho cine, empeñado y no... ...he hecho televisión, pero cuando ha salido el momento del disco... ...me he convertido realmente en una cantante que llenaba los estadios... ...y yo he dado todo lo que podía porque me gusta mucho transmitir la energía... ...que la naturaleza me ha regalado, el sentido del ritmo... ...y jugar con la música siempre ha sido una parte muy importante... ...de mi forma de ser, en el trabajo y en la vida privada. El secreto del éxito, bueno, ¿qué diría yo? Un poco la salud, la suerte, encontrar el momento justo en el sitio justo... ...la persona justa, tener una buena conexión con la gente... ...y luego, qué sé yo, viajar mucho y comer jamón de jabugo, ¿te gusta? A Rafaela Carrá el éxito que siempre ha tenido en España le sigue sorprendiendo. Este tuto Carrá, que recorre toda su carrera como cantante, ha vendido en pocos días... ¿30.000? Ah, no me lo han dicho esto. Fantástico, esto me halaga mucho. Tiene sentido que yo quiera mucho España. El próximo 18 de julio, Rafaela Carrá cumplirá 57 años, ¿quién lo diría? Descartado, al menos en principio, un pacto con el diablo... ...hay que preguntarse cuál es su receta para estar siempre igual. Realmente no hago muchas cosas, ni voy a gimnasio, no tomo alcohol, ni drogas, ni cosas así. Por último, un consejo. Estamos a finales de junio, mejor ir al sur. En este momento sí es bueno ir al sur y hacer bien el amor, y vacaciones, y descansar... ...y no pensar mucho en los problemas. Bueno, yo estoy emocionada, me ha contado nuestro compañero Paco, que ocurrió esta información, que Rafaela nos ve siempre que puede prácticamente, supongo que muchas veces a través del canal internacional de Antena 3. Me ha dedicado una camiseta, que yo la tengo, bueno, que es realmente maravilloso, ha firmado... ...que lo voy a guardar como una reliquia, no sé si... ...claro, ponérmela no me la puedo poner, porque una no puede ir aquí diciendo cosas que yo le agradezco mucho a Rafaela... ...y ella sí que es guapa, y ella sí que es sexy, y yo creo que algo tiene que hacer, porque está realmente maravillosa, está guapísima. Y esa melena rubia siempre como se mueve, así que me la guardo en el corazón y para mis recuerdos de famosos, una mujer a la que admiro mucho.